Sangre, sudor y lágrimas en Misrata. El levantamiento libio consiguió repeler el domingo el ataque más feroz hasta el momento de las fuerzas de Muadar Gaddafi sobre Misrata. Diversas fuentes hospitalarias informan de al menos 18 muertos. Las brigadas gaddafistas utilizaron tanques y artillería en su esfuerzo coordinado por retomar la estratégica ciudad cercana a Trípoli. En cambio, la aviación leal al líder libio cortó el avance de los rebeldes en Bin Yawad que tuvieron que retirarse hasta Raslanouf. Según el Consejo Nacional de Transición, Raslanouf sigue siendo territorio liberado y no ha sido reconquistado por las tropas de Gaddafi. Sobre el tablero de operaciones libio se constata pues una estabilización de los frentes este y oeste. Por ahora, la ofensiva rebelde sobre Sirte, la localidad natal y feudo de Gaddafi, ha fracasado. Desde Trípoli el régimen continúa queriendo dar una apariencia de normalidad. Uno de los hijos del dictador, Aníbal Gaddafi, se acercó ayer a la frontera libio-tunecina para asegurar que la situación está totalmente controlada. Al igual que la televisión estatal que sigue mostrando imágenes de la Plaza Verde con manifestaciones a favor de Muadar Gaddafi. ¡Muchas mujeres! 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 ¡Muchas mujeres ¡Gracias!